La comida está muy bien, pero está demasiado ácido. ¿De verdad? Sí. No, por favor, no me hagas un té. Por favor. Papá, papá. Si teman-teman sepanjang suscríbete y con followers, ¿sabes qué es el otro no? ¿Tú tenés un otro no? ¿Tú tenés un otro no? ¿Tú tenés un otro no? ¿A qué es el otro no? Vamos ver el otro no. Vamos ver Nacho comas, amigos. ¿Qué es el otro no? Me gusta, papita. ¿Qué es eso? ¿No? Sambil lima Saya hari ini gak mau masak teman-teman Jadi saya bilang kalau gak makan di restoran ya kamu yang masak Saya bilang gitu akhirnya Natsu yang masak Ini preferil ya teman-teman Yo soy un adelantadito Hasta luego Adiós 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 ahora todos los sábados y domingos y muy frío, va para cocinar me le pondré la mitad del limón que le he puesto hoy en lugar de dos limones le pondré un limón papá te lo manda más a la harina y le manda más a la harina casi a mi papá pobrecito papá tiene ganas para cocinar por eso pon todo el limón es muy ácido pues también me gusta pero tienes la pensada de otra Matilde, mastica, mastica la mamá estaba comprando cosas baratitas para mí, ropa baratita bueno gracias por la comida bueno, bueno, bueno os habéis quejado un poco y Matilde se tiene que terminar la patata no, por favor no me hagas sufrir por favor, que se practique pero si lo he cocinado la cocina la cocina la cocina para mañana para mañana para mañana es que la cocinamos todo mi amor ayo, pita yo la cocino con todo mi amor para toda mi familia y me lo desprezian **** we love it we love it we love the food ¿Qué es lo que pasa? ¡Habla, no! ¡Habla, no! ¡Habla, no! ¡Habla, no! ¡Habla, no! ¡Habla, no! ¿Y ahora mismo? ¿Por qué no tiene que decir que es dramático? Porque papá dice que... él es muy difícil, él es muy difícil, pero le dijo que no es bueno. ¡Dramático! ¡Dramático! ¡Dramático, papá! ¡Dramático! ¡Sí, papá! Yo me siento gemelos de él. Él ya está probando, y ver qué suerte, y ver qué es marqué. ¡Dramático, papá! ¡Y no lo prometí! Todo lo peor. ¡Todo lo peor! Vale, prometo, lo has prometido, mirale a los ojos Eso quiere decir que es seguro, prometido Ya está, ese pescado guardando ¡Cancabo! Ahora traigo a aquella funda que voy a poner Ahora te le pinta más a mi papá y me tiene janji Nanti mal vamos a besar más ¿Qué es la funda que está allí? ¿Qué es la funda que te muñe? Me mati mi papá Me mati mi papá Donde si no, ya me mati ya No, ya me mati ya No, ya me mati lo que si mal Entonces no, ya me mati lo pegamos Ya, ya me mati ya, y tu me mati ya ¿Ya? Ya, ya, ya me mati ya ¿Qué es la funda? ¿Qué es la funda? ¿De qué es la funda? ¿Qué es la funda? So, demikian lo teman-teman videonya Papá, adiós, bye to teman-teman Bye-bye Bye ¿Quieres? ¿Te lo que quieres? ¿Puedo decir algo sobre la comida? Los amigos, me hicieron algo impresionante y muy bueno Pero... No... ¿No? No me gustaría... Matilia dijo... Matilia dijo... Y seguro que ella me gustó Así es todo lo que nos vemos Hasta luego en el próximo video Bye bye And... Don't forget to subscribe Please And... Like If you like this video Yes It would make us happy It would make us happy For you to like and subscribe and do everything else We would be the happiest YouTubers in the world What? If that man do all, subscribe, follow us Who would be the happiest YouTubers in the world? ¡Gracias por ver el video!